Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. El 14 de diciembre de 2020, el Colegio Latinoamericano Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, realizó ceremonia de la 26ª promoción de bachilleres en ciencias y letras de secundaria regular y la 37ª de secundaria a distancia, dedicada al maestro nicaragüense, en el Centro de Convenciones Crown Plaza, en la que se graduaron 128 bachilleres. En representación del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, presidió la ceremonia el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, el Director del Colegio, General de Brigada en Retiro Juan Alberto Molinares Hurtado y autoridades académicas, con la participación del cuerpo docente, familiares de los graduados e invitados especiales. Durante la promoción, el Director del Colegio expresó Hoy le estamos entregando a Nicaragua a estos nuevos bachilleres, donde se destacan 68 del sexo femenino como dignas representantes de la mujer nicaragüense, 60 del sexo masculino para un total de 128 graduandos, incluyendo nuestros queridos y apreciados estudiantes de la modalidad a distancia a ustedes bachilleres. En esta etapa de sus vidas, les insto a actuar siempre recordando los valores educativos que su colegio les inculcó, ser humildes al lado de su pueblo y tener amor a la patria desde cualquier carrera que estén ejerciendo. Recordar siempre el ejemplo inmortal que nos legaron nuestros héroes y mártires y de todos los nicaragüenses que lucharon y entregaron sus vidas para que hoy tengamos un país que nos pertenece a todos. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.